Buenos días, estimados lectores y lectoras de Laboroteca.com. Soy Ignacio Solson, abogado laboralista, y el asunto que quiero tratar en este vídeo son los efectos del despido declarado improcedente. Muchos trabajadores tienen la errónea convicción de que una vez su despido es declarado improcedente tienen de forma automática derecho a ser indemnizados, a la famosa indemnización de 45 o 33 días de salario por año trabajado. Sin embargo, esto no siempre es así, puesto que en la mayoría de ocasiones corresponde a la empresa la opción entre indemnizar al trabajador o readmitirlo en su antiguo puesto de trabajo. En efecto, la empresa puede readmitir al trabajador en el mismo puesto de trabajo y manteniendo sus anteriores condiciones, las condiciones de trabajo que regían con anterioridad al despido, tanto en materia de salario, jornada, antigüedad, se mantiene en antigüedad, es un dato importante, categoría profesional, funciones, etc. Además, la empresa, en caso de readmisión, debe abonar al trabajador todos los salarios que ha dejado de percibir desde el día del despido hasta el día de la efectiva readmisión. Por lo tanto, podríamos decir que es un despido con efectos retroactivos. Frente a ello, la empresa también puede optar por indemnizar al trabajador con una cantidad de dinero que se calcula en función a la antigüedad y el salario del trabajador y extinguir de este modo, de forma definitiva, el vínculo laboral que les unía, el vínculo laboral que une a trabajador y empresa hasta que es despedido. Como decíamos, esto ocurre en la mayoría de ocasiones. En la mayoría de ocasiones, la empresa tiene este derecho a optar entre indemnización o readmisión. Sin embargo, es cierto que existen algunas excepciones, como puede ser el caso de los representantes de los trabajadores, miembros del comité de empresa o de grados de personal que han sido despedidos y, si su despido es declarado improcedente, tienen derecho a ser ellos quienes opten entre una u otra posibilidad, quienes opten entre indemnización o readmisión en la empresa. No obstante, aunque la mayoría de trabajadores no tienen este derecho a optar, sí que es cierto que pueden negarse, pueden rechazar cualquier ofrecimiento empresarial de readmisión en la empresa hasta que haya una sentencia judicial. Es decir, el trabajador puede rechazar ofrecimientos de readmisión por parte de la empresa tanto en el acto de conciliación, en el SMAC, como en cualquier momento posterior del procedimiento hasta que haya una sentencia judicial que declare el despido improcedente. Y dicho esto, me despido de vosotros. Os invito a suscribiros a mi canal de YouTube. Os deseo un feliz sábado y un buen fin de semana. Buenos días. Gracias por ver el video.